El representante humano, el guerrero para la segunda ronda, el carga con la esperanza de la humanidad. ¡Aquí se encuentra! ¡Aquí se encuentra! ¡Aquí se ha podido predecir esto! ¡Sean los señores de los peces del mar, de las aves, de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra! ¡Esas fueron las palabras que Dios le dijo una vez cuando lo bendijo! ¡Aunque imaginé que el día llegaría en el que él se rebelaría en contra de Dios, su Padre! ¡No puede ser! ¡Es él! ¡No puede ser! ¡Realmente es él! ¡Se nombró a sí mismo hombre! ¡Es el hombre entre los hombres! ¡El hombre de los hombres! ¡Lo único en lo que confía es en su propio puño! ¡Es un verdadero creyente el usar la violencia! ¡A causa de su pecado original! ¡Es el hombre que odia a los dioses hacia cualquier otro ser o cosa! ¡Es un hombre que merece golpear a los dioses! ¡El Padre de la raza humana! ¡Es un hombre que merece golpear a los dioses! ¡Es un hombre muy hermoso! ¡Está agria! ¡Apa! ¡Sen depumplen de mis guardadas! ¡Por favor! ¡Es el hombre que merece golpear a los dioses! ¡Es un hombre que dé exactly do�la! ¡Nope!